¿Qué tal chicos de Tercero Primaria? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar con algunos bloques nuevos Estos bloques nos van a permitir controlar el flujo de nuestra animación Eso significa que yo voy a decirle cuántas veces quiero que se repita Si quiero que espere un momento, si quiero que se detenga completamente Todo eso lo vamos a trabajar el día de hoy O por lo menos algunos bloques que nos van a ayudar a trabajar eso Ya la semana pasada trabajamos con algunos bloques de movimiento Que nos permiten movilizar al gato, deslizarlo por diferentes partes de la pantalla El día de hoy como les decía, les voy a explicar cómo trabajar con algunos bloques de control Así se llaman, bloques de control Bueno, vamos a iniciar siempre con un evento que es el evento que hemos estado trabajando Y ya sabemos que es al hacer clic Luego, yo les había explicado que al momento de agregar acá Se mueve 10 pasos hacia adelante Si lo vuelvo a presionar, otros 10 pasos, otros 10 pasos Pero la verdad que es bastante cansado estar presionando Cada vez que necesito que se mueva 10 pasos Entonces no tiene sentido porque no hay que estar aquí presionando y presionando Ahora, acá dentro de los bloques de control Yo tengo por ejemplo el bloque que me permite repetir una cantidad de veces Esta misma instrucción Por ejemplo, yo le puedo decir que repita 10 veces Mover el gato 10 pasos O sea, es como yo le diera 10 veces clic 1, 2, 3 y se va a mover hasta Un poquito hasta por acá Porque lo va a hacer 10 veces Vean ¿Sí? Ahí lo hizo muy rápido Incluso si en el video se alcance a ver Pero hace esta instrucción 10 veces O sea, que mueve 10 pasos Y otros 10 pasos Y otros 10 pasos Lo mismo que si yo le dijera que se mueva Un paso 100 veces Por ejemplo ¿Sí? Solo que lo hace un poquito más lento Porque va ejecutando esta instrucción muchas veces Ahora bien Digamos que yo le quiero decir que es 5 pasos Y que lo haga digamos 20 veces Pero quiero que de 5 pasos y se detenga 5 pasos y se detenga Entonces para eso voy a utilizar esperar Pero esperar lo voy a poner aquí adentro Porque si se repite Mover, esperar Mover, esperar Mover, esperar Se va a repetir 20 veces Un segundo probablemente va a ser mucho Entonces le voy a poner 0.5 Lo cual equivale a medio segundo Entonces mira Acá 5 pasos y espera 5 pasos y espera medio segundo Y de esa forma Va caminando Ahí como que va Como de puntitas Como que va avanzando ¿Sí? De la misma forma Yo podría ponerle Quitemos esto Vamos a utilizar por ejemplo Girar Si yo le digo que gire 20 veces ¿Sí? Hace esto Entonces ya con el código de repetir Me permite observar Si yo lo hago solo acá Lo hace 20 veces Incluso si yo le pongo muchas veces este código No me lo reconoce uno por uno Sino que lo reconoce todo juntos Observa De una vez hice el movimiento Mientras que si yo le pongo repetir Vamos a quitar 2 Ya lo hace ¿Sí? Como que se nota el movimiento Bueno Estos son los dos bloques Que vamos a trabajar esta semana Que nos van a permitir Manejar el flujo Para repetir Un conjunto de instrucciones O para detener Momentáneamente Nuestra animación Como ya saben El día de hoy es un video teórico Entonces no iba a tarea Eso es todo Nos vemos en la siguiente clase ¡Gracias! ¡Gracias!